Que se vaya el cupita Que se quede Que se quede Levanten los brazos Que lo dice el cupita Prosilizar el cupita, los míos Este es un clásico Le contamos esta canción De la creación del cupita que se va El... El...Famito Vamos a cantar esta canción Un vida Un vida Se va a tener un chastro ¿Vale? Esa es una canción muy importante Para trabajar con la chingda Seleccionan la chingda de tu lado Debe de 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 la chingda de tu lado Para trabajar con la chingda de tu lado Y el... Inferno se muerda Debe de la chingda de tu lado No hay certeza de que está en pan Mira que la ama Mira que la hay mucha Ayym�API Más gimnasia de lasas Debe de la chingda de tu lado Loa hiciera en mar castigo ¡Como me gustaría decir que no soy la Madrecita Dinda! ¡Como me gustaría decir que no soy la Madrecita Dinda! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!